Uy, bueno. Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Uy, va un poco lag. Bueno, empecemos pues. Vale. A ver, un mapa de zombies, como podréis ver, The Call of Duty Black Ops 3. El 4 me da ni que no lo voy a comprar. Este no ha sido caro, pero bueno. Este es like label zombies. Sobre todo los custom maps y ese. Este es uno que, bueno, te voy a subir a mi canal y es bien facilito. Y bueno, a ver cuánto cuesta este 2000. Bueno. Creo que aguanto un poquito más aquí con la RK. Primero voy a hacer puntillos con este. Un poco lag, pero bueno. Uy, cayendo en la ronda 2. Vamos. Vamos a esperar a grabar. Es que me ha venido un nuevo corredor. Lul, tío. Están muy agresivos, tío. Bueno. Madre mía. Están muy, pero que muy agresivos. Bueno, voy a empezar. O sea, voy a cubrir esto y me voy a lavar rápidamente. Bueno. Aquí se ve que me aparecen. Ahora, ahora, ahora. Vale. No me lo creo. Tío, oye, esto no es mala suerte ni nada, madre mía. Joder. Venga. Yo lo que quiero es puntos. Pues nada. Voy a abrir aquí. Un osito por ahí. Y creo que había otro por aquí. Sí. Bueno, no sabía que haya una musiquilla. Espero que no se esté escuchando. Pero bueno. Aunque tenga copyright, no. No pasa nada. Con estos suscriptores, la verdad es que... No sé. No sé. No sé. No sé. Bastantes, eh. No sé. No sé. No sé. No sé. y y y y y y Uy, uy, uy. Dios, Dios, Dios. Van bastante lag, ¿eh? Vale. Ese es el final. Voy a ir... Uy, uy, uy. Relaja. Una escopetilla. Bueno. Voy a comprar el titán porque están muy agresivos. Un revolver, tío. Qué leches. Uf. Y... Ojo. Muy bien. Vamos a ver si me toca algo decente. Realmente. Los revolvers me lo voy a quedar un poquillo. A ver cómo funciona. Vale, está. Perfecto. Esto sí que me va a hacer falta. No sé. No sé. A ver. No sé. Es muy complicado cogerlo. Para esto sí que venían bien. Y luego... Para los perros sí que venía bien... La escopeta esa. Vale. Vale. Vale, ahora... Creo que me voy a comprar a doble tiro. Va a ser lo más acertado. Y vamos a probar el revolver antes de nada. Ah, bueno. Me voy a coger un caramelo que siempre viene bien. Que después se me olvida usarlo siempre, pero... Vale. Vale. Y ya estaría. Vale. Ah, que no tiene ayuda de tiro. Pasa la mierda, tío. Qué mierda, vale. Bueno, está... Creo que está un poco, además. Sabe que está un poco, ¿no? Madre mía. Voy a ver si me compro esta. A ver si aquí ya hay ayuda de tiro. Vale, aquí sí. Esto ya es otra cosa. Yo haré con el revolver. No, sigue sin haber. Ostras, es que mata de un tiro. Bueno, también es que en esta ronda... Si no mata de un tiro, es para matarlo. Vale. Pues vamos a ver. Creo que me voy a comprar esto. Y lo siguiente ya... De la máquina de hervidas. Estras investigando sin munición, también. Y eso también es un problema. Tío, es que es muy complicado cogerse el escudo, tío. Tío, tío, tío. Que me revienta. Puntamos, pues. Me voy a quitar este revolver y me voy a coger... Uff. Para hacer puntos está bastante bien. Ah, que no tengo dinero. Bueno, bueno. Vale, ahora sí que estoy muertísimo, bro. Bueno. Voy a intentar matar a todos así. Dios, así no veo nada con los zombies, eh. Bueno. Ahora sí que tengo dinero. Pero tío, ahora me tengo que comprar otra vez las bebidas, tío. Qué perezo. ¿Pero qué voy a juntar? Bueno, voy a comprarme el Quick Revive lo primero. Ostras, loco. No sé si ha sido la última vez que se podía comprar. Sí. Mira, ahí se va. Sé que ya no puedo morir más veces. Bueno, puedo morir una vez más. Como mucho. ¿Pero qué leches? Qué asco de juego, tío. Madre mía. Es un asco que flipas. Es una falsedad increíble. Eso sí, voy a acabar con bastantes puntillos para... Para comprarme bebidas. Pero tío, qué asco. De verdad. Morir dos veces en una ronda. No me gusta mucho. Ah, que no muere. Vale, vale. No me deja. A ver. Vale. Perros. Dios, 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 Dios. El lag. Dios, Dios, Dios. Uf, uf. El lag, chaval. A ver. Bueno, el siguiente ya va a ser de máquina de bebidas. Bueno, ahora voy a intentar juntar. Pero madre mía, tío. Me he dado a subir a ti. Bueno. Vale, creo que solo quedan esos dos. Y ahora. A morir. Bueno, bueno, bueno. Los doce últimos. Esto sí, tío. Ahí. Vale, ahora me da para dos bebidas. Bueno, y para mejorar esto, pero pasa. ¿Qué es esto? No, hombre, no. Esto no. Ojo, bueno, son las dos peores bebidas que me podían tocar. Dios, Dios, Dios. Es que, tío, con este lag yo no puedo jugar así, ¿eh? Madre mía. Ahora mato a seis y junto otra vez. Vale, bien. Me mataron a siete, así que. Tampoco pasa nada. Me mataron a siete. Tampoco pasa nada. Ojo, el macho no me corre. Madre mía. El mando está súper mal, tío. A ver. Voy a comprarme esto. Y unas cuantas de estas. Oh, creo que es viuda. Vale, bien. Una bebida buena, tío. Me dejo la calavera, pero bueno. ¿Eh? Es píscola, por favor. Ah, bueno. Tampoco me viene mal para juntar. Que este hay otra. Esta... Creo que es el chungo. Sí. Eh, no deja tumbar. A ver. A ver, pues me ha tocado. Ala, tío. Me ha tocado cambio de... De sitio. Ahora hay que esperar otra vez a que... Vuelva la ubicación. Dios. Bueno, bueno. Un calum. Tío, que no me toquen. Bueno, es que también hace muchísimo que no juego... Un zombis así, tío. O sea... Es del virano. Madre mía, les estoy dejando a todos destruidos. No sé si tengo balas del... Tengo el otro arma. Uf. Vale, muerto. ¿El otro tengo? No. Vale, pues voy a tirar de caja. Lagacillo. Bazo, cacío. Qué leches. A ver, ¿qué ha tocado? M4 a 1. Esto no tiene... Ayuda ni de broma. Pero bueno. Me lo voy a quedar. Pero, tío. Madre mía. Necesito un arma que mate, tío. Y le mato. ¿Qué es esto? Bueno, está... Me voy a quedar para... Bueno, no. Es que no sé, tío. Estas armas me parecen un poco mierda todas. Doble tiro. Ah, que no tenía doble tiro. Tres armas me parecen un poco mierda. Tres armas. Bueno, pues me voy a pillar esto. Aquí son... Madre mía. Cinco mil por un arma. Bueno. Pues me lo pillo en la ronda que viene. ¿Dónde están? ¿Dónde están los perros? Ahí. Dios que la... Vale. Ahora sí que me pillo la otra. Tm4 me está gustando. Bueno, a ver. Solo la he... La... He usado en arma. En... Ronda de perros. Así que... Tampoco me ha dado mucho tiempo, pero... No sé. Está guay. Esta es la mayor mierda del mundo, pero bueno. Oye, para hacer puntos. Jue, jue, jue. Macho. ¿Me han dejado solo con una? Bueno, con cero. Bueno. Lo voy a coger. Lo voy a disparar, porque... Me veo muerto, si no. De vez en cuando pego alguna cuchillada, pero vamos. Bueno. Ahora sí que... A cuchillos. No me lo creo, tío. ¿Y munición? Pero, oye... Me ha soltado cuatro. Bueno. Oh, y cerré. Perfecto. Ah, que se ha cobrado. Vale. Bueno, pues... A ver. Mejorar no puedo. Así que voy a... Ver si me queda alguna bebida. Bueno. Quick Rebuy, ¿no? Perfecto. Porque ya se había ido el otro, así que bien. Cherry. ¿Qué tal, no? Para cuando recargas, que no... Que no... Vamos, no es electrocutas. Vale. Ya tengo todas. Y una repetida. Bueno, ahora... Esto es lo que no me gusta de ir. Que después el volver... A ver, sí que están ahí todos ya juntos, pero... Madre mía, tío. Uy, que lucho se me ha disparado una sola. Voy a cambiar de arma. Bueno, bueno, bueno. Casi mejor que a mí. Esto... A la cabeza es como... La vida entera. Uf. Me da a mí que voy a mejorar la ICR. Bueno. Voy a esperar a... A acabarme las balas. Bueno, me voy a juntar ya. Vale. No. Bueno. Bueno. Estoy muertísimo, tío. Bueno, bueno. Madre mía, tío. Lo tenía todo controlado y de repente me acorre al antillo. Tengo... ¡Ah! Qué pena. Bueno. Si queréis que me lo pase... Tiene que llegar a 10 likes. Y si no, pues subiré otro vídeo y ya está. Pero vamos. Si realmente queréis que me lo pase, pues... 10 likes. Yo creo. Así que... Hasta la próxima. Hasta la próxima.